Música Me acompañan el Secretario General de la Consejería, que yo creo que ustedes le conocen perfectamente, así como el Director General de Política Educativa Escolar y también el Director General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, don Agustín Álvarez Nogal, que le agradezco, pues el que hoy participe con nosotros para darles las explicaciones oportunas respecto al ámbito sanitario de lo acontecido en los seis comedores de Castillejo. También me acompaña la doctora Paz Redondo del Río, que es doctora en Medicina, Máster en Nutrición Humana y Dietética y Coordinadora del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Y también la doctora Beatriz Mateo Silleras, que es licenciada en Biología y en Ciencias de Tecnología de los Alimentos, que además es doctora por la Universidad de Valladolid y Coordinadora Académica de Prácticas del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Las agradezco que me acompañen. Y la razón de que me acompañan es que, además de ser unas profesionales que tienen su experiencia y que conocen muchos de los problemas, que estoy seguro se suscitan en lo que hoy les vamos a explicar, pero es que también han participado en algunas fases del desarrollo de los protocolos que utilizamos en nuestra comunidad con relación a los comedores. También me acompaña el director de la empresa auditora externa, Aquí Misa, Jesús María García, puesto que una de las cuestiones que se van a suscitar es un informe externo que hemos encargado y, lógicamente, él tendrá ocasión de explicarles a ustedes, desde el punto de vista técnico, las conclusiones de dicho informe. Por supuesto que también le agradezco el que hoy me acompañe. Tengo que decirles, por lo tanto, que todos ellos, yo como consejero, y ellos en cada una de sus facetas, pues están a su disposición a lo largo de esta rueda de prensa. Porque lo que fundamentalmente yo quiero es explicar a la sociedad de Castilla y León qué es lo que ha ocurrido y cuáles son también las soluciones que evidentemente vamos a sacar de los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de estos días. Bueno, yo creo que es muy importante contextualizar los comedores de Castilla y León. Yo creo que lo expliqué en las Cortes y quiero decirles a ustedes, sin aburrirles, unos cuantos datos porque me parecen que es muy importante. Hay que contextualizarlo. Hay que saber en esto que llamamos comedores escolares dónde y cómo nos movemos. Pues miren, un primer dato muy importante es que cada día, cada día, más de 38.000 niños y niñas comen en los 499 comedores escolares. Eso es lo que tenemos. Una población importante de niños y niñas y un número muy importante también de comedores. Segunda cuestión que también es muy importante es que desde el 2008, estamos en el 2014, la Consejería de Educación ha incorporado en este modelo de servicio de comedor al igual que hacen otras comunidades autónomas y otras administraciones públicas o privadas. Es decir, que esto de los comedores, con el sistema que tenemos implantado, viene desarrollándose desde el 2008. Por lo tanto, no es algo que es nuevo. 2008-2014. Tengan ustedes en cuenta otro dato que también me parece muy importante. Que durante todos estos años no ha existido, exceptuando lo que ya ustedes conocen y que da lugar al que hoy haga yo las explicaciones pertinentes, ningún tipo de incidente. El servicio de comedor no se ha visto afectado en modo agudo por los ajustes presupuestarios. Esto es algo también muy importante. Esta comunidad, en una crisis importante, donde, como dicen, ha habido recortes en educación, que es verdad, yo tengo que decirles que en los que son los servicios de educación, y este es un servicio muy importante, no ha habido ajustes presupuestarios. Eso quiere decir que la inversión la hemos mantenido y también puedo decirles que esta inversión se ha incrementado a lo largo de estos años. Luego, no hay una cuestión de índole económica en el servicio de los comedores. Y también tengo que decirles que el procedimiento de contratación de este servicio se ha llevado a cabo con todas las exigencias y garantías. Esta es un gobierno serio, esta es una consejería seria, y desde luego cuidamos, cuidamos el llevar adelante los procedimientos de contratación. Son públicos, y ahí los tienen ustedes en sus boletines oficiales, y podemos dar explicación clara y contundente en cada uno de los contratos que hemos ido haciendo. Tanto los que forman parte del 14 como los que venían desarrollándose desde el 2008. Por todo, yo entiendo que lo ha ocurrido en seis comedores, que es un incidente importante, yo no le quito la importancia, dentro de ese contexto, considero que es importante porque todo aquello que altera el desarrollo normal de la educación es importante para la consejería, para el consejero, espero yo que para los profesores, espero yo que para la comunidad educativa. A nosotros sí nos importa el que los niños y las niñas pues haya habido un incidente que ha alterado en esos seis centros su normal funcionamiento. Pero también tengo que decirles, también tengo que decirles que esto es muy importante, no ha habido un atentado contra la salud de nuestros niños y nuestras niñas. Es decir, en todo momento la salud que es lo más importante que tiene la nutrición de los niños y de las niñas como de todos los seres humanos no se ha alterado, no ha sufrido una alteración en la salud. En este sentido, quiero que sepan que desde el primer momento la Consejería de Educación exigió a la empresa una garantía de normalidad y de control de los comedores escolares para conocer que no se ha producido ingesta de sopa así me lo certifica la empresa. Y en segundo lugar, que la salubridad de todos los comensales y de esto les va a hablar el director general de Salud Pública dentro de unos momentos y las doctoras que nos acompañan se encontraba garantizado. Yo creo que eso es lo más importante, por lo menos lo que más me ha preocupado desde el primer momento que he tenido conocimiento de lo que ha pasado en esos colegios. Miren, también yo creo que es importante tener un correlato de los tiempos. El jueves 9 de octubre en cinco comedores escolares de León y en uno de Segovia se detecta la presencia de larvas en la sopa de cocida del menú. El sábado 11 de octubre yo, después de que el director me comunicara todo lo que en ese momento conocían, respondí inmediatamente a la opinión pública, me preocupé de que efectivamente lo que allí había ocurrido no afectaba a la salud de los niños y también propicié en el que el primer día lectivo, que es el martes 14 de octubre, poner en marcha aquellos que lo que debíamos de hacer para conocer de forma objetiva y exhaustiva el incidente que ha ocurrido y que evidentemente preocupa no sólo a las familias sino también a los propios profesores, directores y a la sociedad de Castillejo. Y por eso, una vez que conocí con más detalle lo ocurrido, tomé la decisión de que debíamos de iniciar tres líneas de investigación, además de informar a la opinión pública cosa que ocurrió y también de poner en marcha algunas actuaciones inmediatas y posibles actuaciones de futuro. Luego, tres líneas que voy a explicarles a ustedes. Hice una línea de investigación que evidentemente soy conocedor porque tengo una formación académica, de médico, de doctor, de profesor, de medicina y por lo tanto conozco muchas cosas de la importancia que tiene el conocer y sobre todo las dificultades que tiene desde el punto de vista tecnológico conocer exactamente cuál es lo que ocurrió en esas seis comidas de nuestros colegios. Y evidentemente esto necesitaba, requería para que fuera de forma objetiva, para que fuera absolutamente externo a la propia consejería una auditoría externa. Y ya adelanté en el Pleno de las Cortes unas conclusiones preliminares que les voy a confirmar y que les vamos a ampliar. Es decir, que la primera investigación o las tres líneas de investigación fue la auditoría externa realizada, concluida y sellada y firmada en el que los expertos nos dicen lo que ha ocurrido y aquí se lo vamos a explicar. De forma paralelo le pedí a la Consejería de Sanidad y al director general que evidentemente me pusiera en marcha todo el sistema de información y además de control de la seguridad de los centros de los comedores de Castilla y León como así ha ocurrido y él lo explicará. Y en tercer lugar evidentemente requerimos a la empresa que nos diera las explicaciones pertinentes documentadas y además que hiciera un esfuerzo por el control de los comedores que tiene suscrito con nosotros. Por lo tanto eran sido las tres actuaciones que nosotros hemos tenido. Bien. Yo no les voy a explicar el resultado de la primera auditoría externa con los siete puntos primero porque se lo he dado en un dossier lo tienen ustedes ahí y en segundo lugar porque quiero que una vez que yo ha hecho el correlato y antes que ustedes hagan las preguntas que sea la empresa que sean los técnicos los que lo han realizado y para que se lo expliquen no sólo de forma detallada en los siete puntos sino también que nos hagan una interpretación de lo que dicen los informes porque las cosas que son complicadas es muy importante entenderlas porque de esa forma cuando se hacen las cosas bien y se entienden generalmente no se producen errores en la segunda investigación que es la de sanidad si le pediría ahora al director de dirección general de salud política don Agustín Álvarez Nogal que nos pueda informar de lo que ellos han hecho cuáles son los resultados en qué situación están y lo que él considere oportuno para esclarecer las incidencias que han ocurrido en nuestros seis colegios por favor Agustín muchas gracias consejero buenos días la consejería de sanidad una vez conocido el incidente voy a ir directamente a los datos para después someterme naturalmente a todas las preguntas que quieran hacer nos pusimos en marcha inmediatamente tras la comunicación del mismo día 14 de la dirección de política educativa y constatamos una enorme preocupación y la manifestamos así porque estamos hablando de niños todo el mundo conoce los programas que a la infancia dedicamos desde la consejería de sanidad y además porque se había detectado un incidente sanitario que ya les digo que es una situación en la que previsiblemente no hay ningún riesgo para la salud pública por lo tanto a partir de ese momento tratamos de hacer entender a todos los que en ese momento estaban muy preocupados como nosotros por el asunto de que no era previsible que hubiera ningún incidente de salud pública pero nos preocupó ¿y por qué nos preocupó? pues porque detecta un incidente alimentario que es un fallo de autocontrol en origen en origen de tal manera que he entrado en contacto con las porque hemos estado haciendo ya lo que piden las normas y como funcionamos en el ámbito sanitario hemos entrado en contacto con las autoridades de las comunidades autónomas implicadas en el incidente y con ellas hemos ya y con la empresa adoptado las medidas correctoras precisas porque se ha concluido que el incidente tenía que ver con una falta de control de la materia prima que es responsabilidad de las empresas y quiero aclarar esto porque es muy importante que se sepa que el modelo alimentario de control sanitario en la Unión Europea implica decididamente a las empresas y las responsabiliza en los alimentos que ponen en el mercado por lo tanto este es el modelo ellos tienen unos sistemas de autocontrol que aquí hemos conseguido averiguar que efectivamente han fallado en origen que hacemos las autoridades sanitarias verificar esos controles y a modo de detalle solo y después me someteré a las preguntas que quieran hacerse en esta comunidad realizamos alrededor de 9.000 controles rutinarios en los comedores rutinarios después habrá incidentes y después incluso hay alertas que eso si quieren después hablamos pero la rueda de prensa porque estamos hablando de un incidente alimentario lo cierto es que se han abierto ya los expedientes o los respondientes desde el punto de vista sanitario por básicamente un motivo y es que apareció el oxano en la sopa y eso había que haberlo evitado y eso es responsabilidad del que abre la bandeja termosellada nosotros verificamos y lo comprobamos y hemos abierto unos expedientes que definitivamente concluirán sin ninguna duda en una sanción la que lo responda en función de la calificación que los jurídicos y las personas que trabajan realicen digo que como tercera línea le pedí de forma inmediata a Ser Unión que es lo que había sucedido que me diera las explicaciones oportunas y que hiciera pues su investigación acerca de los acontecimientos la empresa me ha enviado una serie de datos y estudios respecto a los seis colegios que les resumo a ustedes en lo cual los resultados analíticos de los centros del ámbito microbiológico tienen como resultado satisfactorio y la investigación y el estudio taxonómico en todas las muestras analizadas no ha sido identificado ningún insecto ni larva ese es el informe de la empresa que evidentemente tengo que decirles que tiene abierto un proceso de investigación y que como ellos mismos me han indicado evidentemente me harán llegar sus resultados yo ahora querría para poder luego pasar a la siguiente fase que la empresa que nos ha hecho la auditoría externa que es Aquimisa señor Jesús María García si fuera tan amable explicara qué es lo que han hecho cuáles son sus conclusiones y teniendo en cuenta que el informe el resumen del informe porque el informe es bastante complejo desde el punto de vista técnico porque no podía ser de otra forma pues lo tienen ustedes pero evidentemente me parece que las tres líneas que nosotros hemos iniciado pues con esto pueden ustedes tener una idea clara de lo que hemos hecho a partir del conocimiento de esto Muchas gracias señor consejero Buenos días desde la empresa Aquimisa como consultora de seguridad alimentaria y laboratorio de análisis alimentarios desde la consejería nos encargaron unas auditorías a los tanto al al centro a la cocina central donde se elaboraban la comida como a los diferentes centros donde ha saltado este incidente alimentario Realizamos inmediatamente estas auditorías en base a un procedimiento de trabajo basado para la redundancia en el sistema APPCC análisis de peligros y puntos de control crítico para garantizar la seguridad alimentaria de las comidas que llegan a los colegios en este caso Echar las auditorías correspondientes y basados en todos los puntos que contempla este sistema desde infraestructuras revisión de sistemas del agua que utilizan limpiezas y desinfecciones control de plagas control de proveedores trazabilidad buenas prácticas de manipulación gestión de los residuos y gestión de las comidas testigo se verificó la situación de controlamos vimos en qué situación estaba la cocina central donde se elaboraron estos productos y en términos generales podemos decir que la cocina central tiene unas instalaciones impecables es una cocina central que elabora comidas muchas comidas y que tiene un sistema de funcionamiento pues consideramos que que óptimo ahora bien si se detectaron algunos incidentes que son susceptibles de mejorar y de que muy probablemente habrían evitado el que algunas larvas como las que han aparecido pues lo hubiesen hecho sabiendo que este incidente como ya se ha dicho en más ocasiones no anteriormente no ocasiona ningún riesgo para la salud del consumidor en sí ¿vale? paso a detallar lo tienen en el informe pero les detallo algunas de las puntos que manifiestamente podrían ser mejorables y como tal y bien ha dicho el director general ya la empresa se los han transmitido y creo que ya los ha puesto en funcionamiento bien detectamos en primer lugar que el sistema de gestión de alertas que ha llevado no ha sido el más correcto porque ante un incidente de este tipo sin llegar a ser alerta por supuesto sus mecanismos de actuación tendrían que haber sido un poquito más rápidos tendrían que haber hecho controles rápidamente tendrían que haber auditado tendrían que haber puesto medidas correctoras y tendrían que haber informado ante cualquier punto de crisis que haya el sistema sí que tienen desarrollado su sistema de actuación ante un problema de este tipo pero la verdad es que no lo han ejecutado tal y como lo tienen desarrollado cosa que sería habría sido mejorable y quizá en menos tiempo podríamos haber tenido una información por su parte pero bueno visto eso la clave de todo el proceso la hemos encontrado en dos puntos fundamentalmente un punto basado en la trazabilidad que no se ha podido verificar que la trazabilidad que tuviesen implantada fuese correcta en todos sus puntos de hecho pensamos que el origen puede deberse a el almacenamiento de algún producto que ha estado en sus instalaciones más tiempo del debido sin llegar por supuesto a superar las fechas de consumo preferente pero sí ha superado las fechas que en su sistema de calidad tenía contemplado ¿vale? y en vez de tener una rotación adecuada pues ha estado almacenado y encima durante los periodos estivales que hemos pasado pues sí puede haber provocado una proliferación de este tipo de larvas comentar el tema este que me imagino que cuando aporten sus medidas correctoras pues mejorarán todo el sistema de trazabilidad y de rotación y en segundo en segundo lugar también echábamos en falta porque no había evidencias de que hubiese un control de aceptación o rechazo de las materias primas ni del producto elaborado es decir las materias primas se compran tienen su sistema de control de calidad analítico pero no había una verificación visual como es este caso únicamente lo podemos detectar con un control visual de la aceptación de las materias primas podría haber ocurrido que la materia prima en este caso la pasta de fideos o de sopa de lluvias podía venir ya contaminada y en el momento de la recepción de la materia prima contaminada perdón infectada con el control visual podría haberse solucionado al igual en el producto terminado una vez que está elaborado el producto y se envasa en las porciones individuales para continuar con todo el proceso de línea fría pues tampoco había una verificación de que ese producto estuviese en disponibilidad para ser consumido simplemente lo que es la aceptación o rechazo del producto mediante un control visual tan sencillo como eso habría sido o sea todos los siete puntos que les hemos contado ahí se basan fundamentalmente en estos dos y hay otro que desde también se les podría haber pedido que todos los controles que hagan dentro de su sistema de control de calidad estén realizados por laboratorios que según indica la consejería deben cumplir una serie de requisitos de acreditación amparados por la entidad nacional de acreditación que aunque no afecte a este caso concreto pero sí sería quizá una medida más que dentro de nuestras anotaciones indicamos como que podría ser exigible para tener mayores garantías a la empresa que elabora estos productos simplemente eso ha sido las conclusiones que nosotros hemos detectado en las auditorías que se han hecho tanto a la cocina central como a los seis centros donde se han detectado estas incidencias por nuestra parte si hay alguna pregunta y quieren que detallemos algún punto concreto estamos a su disposición por favor porque siguiendo el correlato que es mucho mejor para tener un conjunto y luego por supuesto las dudas las vamos resolviendo yo creo por lo tanto ustedes tienen ya las tres patas si me permiten esta expresión con la que nosotros el día 14 iniciamos y abordamos el problema que hoy les estoy tratando de explicar bueno ahora también hay otro hecho muy importante y que vamos a hacer que medidas hemos tomado o vamos a tomar tercera parte de la explicación que yo hoy quiero hacer mire el día 14 de octubre se abre un expediente informativo que determinó la necesidad de encargar entre otras actuaciones una auditoría externa a una empresa certificada en calidad alimentaria así como la recepción de las informaciones recabadas por la autoridad sanitaria eso es lo que hicimos como les he explicado a ustedes el día 14 nosotros somos una administración y tenemos unos procedimientos que desde luego cumplimos porque es una parte muy importante de las garantías que tiene una sociedad en su proceder con relación y la administración con proceder a sus administrados la segunda cuestión muy importante es como consecuencia de las conclusiones de este expediente informativo el 22 de octubre fundamentalmente la parte externa hemos abierto sendos expedientes de inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad por presunto incumplimiento a la UTE adjudicaria formada por Ser Unión SA y el grupo Lince Asprona SLU una en León y otro en Segovia luego hemos iniciado el procedimiento de declaración de responsabilidad por este incumplimiento y se han nombrado sendos instructores los cuales poseen toda la información para estudiarla dando a la empresa al respectivo trámite de audiencia en el que una vez que conozca supongo que lo habrá hecho hoy también el documento o el trabajo realizado por la empresa externa pues tiene su trámite que tiene que realizar así en base de todo ello resolverá con urgencia con urgencia y en los términos de la calificación que realice esta administración procederá luego tenemos un procedimiento administrativo importante urgente que da lugar en primer lugar a un expediente y en segundo lugar dará lugar a una resolución les debo decir y esto es importante que en el procedimiento administrativo no se pueden tomar medidas cautelares no se pueden tomar medidas cautelares no ha habido un daño para la salud y evidentemente yo tengo que cumplir las garantías y las normas que tenemos establecido en una administración como la nuestra tercera cuestión las consejerías de sanidad y educación vamos a incrementar los controles tanto de establecimiento como de utensilios y de personal de los comedores así antes de finalizar el año tendremos un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los comedores y este control también se llevará a cabo y de forma muy especial con las cinco empresas concesionadas es decir aquí hay un compromiso serio formal importante de la consejería de educación y evidentemente con la consejería de sanidad porque hay que confluir la parte técnica alimenticia con la parte sanitaria en que vamos a incrementar todos los controles porque evidentemente aunque sabemos que siempre pueden ocurrir incidentes desde luego debemos de intentar y ese es el gran objetivo y esa es también la responsabilidad que tenemos en el que esto no debe de ocurrir en los comedores de Castellelo también conjuntamente sanidad y educación elaboraremos un informe individual de cada uno de los comedores conociendo las condiciones estructurales con el fin de concluir en un plan de mejora es decir somos conscientes de que los 499 comedores seguro que puede haber deficiencias estamos dispuestos a reconocerlas estamos dispuestos a hacer un esfuerzo muy importante para que los comedores de Castilla y León tengan el nivel de educación que tiene esta comunidad si esta comunidad es de primera evidentemente en el ámbito educativo de lo que acontece todos los días en las aulas esta comunidad lo tiene que ser también en los comedores evidentemente soy consciente soy consciente de que siempre es posible que ocurran incidentes pero también que debo de poner toda la carne en el asador para que esto no vuelva a ocurrir la consejería de educación además va a suscribir acuerdos con las cuatro universidades públicas para que a través de sus departamentos de dietética y nutrición o institutos universitarios de ciencia y tecnología de los alimentos establezcan protocolos para mejorar la alimentación de los niños y niñas usuarios de los comedores escolares de Castillo esto lo veníamos haciendo de tal manera que con la facultad de medicina como les van a explicar más tarde cuando tengan que intervenir pues lo veníamos haciendo han aconsejado en todo momento cuál son la dietética y la nutrición que debían de tener nuestros comedores pero evidentemente soy consciente de que podemos implicar más al ámbito universitario donde tiene profesores magníficos e institutos magníficos para hacer las cosas mejor luego por lo tanto voy a implicar al ámbito universitario en mejorar el sistema de calidad que tienen los comedores de Castillo ya el rector de León el otro día cuando firmábamos aquí pues ese también convenio me hablaba incluso me daba un documento de cómo podría la propia universidad la propia facultad el instituto participar evidentemente con la facultad de medicina de Valladolid la área de dietética y nutrición pues el diálogo es mucho más rápido mucho más fácil y yo diría que prácticamente habitual pero evidentemente las cuatro universidades tienen un gran potencial y además nuestra comunidad es muy grande y además nuestras universidades pues tienen en sus distintos campos y competencias prácticamente toda la comunidad por lo tanto sí voy a implicar al sistema universitario para mejorar la calidad de los comedores voy a poner en marcha una campaña informativa dirigida a la sociedad en general y a las familias en particular esto también es muy importante poderles informar en general y hablar y ver a las familias para explicarles aspectos relacionados con la nutrición alimentación higiene salubridad así como la cata de los medos nosotros queremos que los padres de alguna manera participen en la gestión y voy a acentuar la participación de la gestión de las familias en lo que es los comedores educativos nosotros no tenemos ningún interés en la pelea que puede entre comillas que puede establecerse si les gusta o no les gusta nosotros lo que queremos es que los menús que reciben los niños y las niñas sean buenos sean saludables que les pueda gustar y que les ayude en ese fenómeno que tiene que ver con el crecimiento tan importante que es la alimentación y por lo tanto voy a hacer un esfuerzo por hacer que las familias tengan mayor conocimiento y puedan tener más participación y vamos a realizar controles externos y periódicos en los 499 comedores de Castilla y aunque ya se venían haciendo fundamentalmente por parte de sanidad pero evidentemente nosotros también nos vamos a imponer esta exigencia por lo tanto yo creo que de esta situación que podemos llamar crisis de los comedores de Castilla y León reducida pero lo hay pues yo creo que tengo que proponer estoy proponiendo una un plan de mejora que yo creo que es la conclusión importante una conclusión importante que tendrá que ver con el expediente que hemos realizado o estamos realizando con la empresa ahí está dará sus resultados pero también hay un plan de mejora que es nuestro compromiso el primero es con las familias en la transmisión y en su participación en todo aquello que tenga que ver con la alimentación de sus hijos en reforzar la calidad y la salubridad de los menús con las máximas garantías en mejorar las deficiencias estructurales que pudieran presentar los comedores y en acentuar otra vez más la información y participación yo creo que por lo menos esa es la intención que tengo como consejero que debo de generar de nuevo el mejor funcionamiento de los comedores escolares que nunca debió alterarse porque lo fundamental es que nuestro alumnado siga teniendo una alimentación una comida de calidad como lo tiene pero evidentemente con fallos que hemos detectado en este incidente y que vuelvo a insistir no deberíamos por lo tanto ustedes hoy les he informado de que por un lado hay sendos expedientes también Sanidad lo ha hecho en segundo lugar que incrementamos los controles en tercero lugar que vamos a elaborar acuerdos y convenios con las universidades que haremos ya una campaña informativa y que queremos generar el mejor funcionamiento y la mejor opinión de los comedores de Castilla y para eso además del esfuerzo que evidentemente vamos a hacer también necesito la colaboración de los directores que lo tengo y también de las propias familias no sólo por la libertad que tienen y deben de tener para exponer explicar decir al consejero y a la consejería de educación por los cauces que ya tenemos establecidos como es los comedores de sus hijos en qué no les satisfacemos y también de qué forma podríamos satisfacerlo eso es lo que nosotros hemos hecho evidentemente a mí me gustaría que la profesora de la facultad de medicina que es paz redondo muy brevemente les explicar a ustedes algo que es muy importante que es el cómo los comedores escolares en Castilla y León pero también en Andalucía pero también en Navarra pero también en Europa han ido cambiando a lo largo de estos años para hacer una nutrición no sólo de calidad sino también con todas las garantías que evidentemente tiene en un mundo complejo complicado en el que el número la cantidad la extensión la geografía de la propia comunidad de Castilla y León plantea en relación a los comedores por lo tanto yo quisiera que tú que eres una técnica de lo que conoces perfectamente bien dijeras lo que consideras oportuno de lo que son los comedores de Castilla y León el por qué hay unas líneas frías etcétera etcétera brevemente porque lo que ellos luego quieren es hacernos preguntas gracias consejero bueno ha quedado claro tras la exposición del consejero la preocupación porque los niños y las niñas de Castilla y León tengan una alimentación una nutrición adecuada enmarcada en el contexto educativo en el contexto escolar ha quedado claro que desde el área de nutrición de la Facultad de Medicina hemos colaborado en asesorando respecto a la calidad dietético-nutricional de los menús que se ofertan en los comedores escolares de Castilla y León casi 40.000 niños más de o cerca de 500 centros dispersos por toda la comunidad autónoma requieren de un sistema de restauración colectiva requieren de unos o precisan de unos requisitos de seguridad y de calidad no solo dietético-nutricional sino prioritariamente higiénico-sanitario en este marco el modelo que además es el que está implementado en toda Europa es el sistema de restauración en línea fría que es el sistema que garantiza la calidad higiénico-sanitaria la adecuación sanitaria de los menús que es la prioridad sin deprimiento de alterar la calidad nutricional de los menús es decir se mantiene la calidad dietético-nutricional garantizando la seguridad alimentaria y la salud de los menús ofertados en los comedores en Castilla y León en la mayoría de las comunidades autónomas en nuestro país y en Europa es el sistema de gestión que está implementado hay otros sistemas de gestión hay cocina en los propios centros hay sistemas de restauración en línea caliente pero estos sistemas de gestión no garantizan de la misma forma que garantiza la línea fría la seguridad alimentaria e incluso el mantenimiento de las características nutricionales de los menús en el 2008 se implantó en la comunidad de Castilla y León el sistema de línea fría y bueno esto ha garantizado que nuestros centros que los comedores escolares se han hayan mantenido esos estándares de calidad y seguridad alimentaria y además se han mantenido unos estándares de calidad dietético-nutricional pero son dos aspectos diferentes que se complementan ¿de acuerdo? entonces no hay deprimiento de la calidad dietético-nutricional por tener un sistema de línea fría al revés el mantenimiento de las características está mejor garantizado con un sistema de línea fría que con otros sistemas de gestión de hecho puedo decirles que en nuestra experiencia preguntados niños en los comedores escolares incluso platos que estaban muy bien aceptados por ellos como platos de pasta o platos de arroz el nivel de aceptación era mejor en lo servido en línea fría que lo servido en otros sistemas de gestión ¿por qué? porque las características del plato es decir la pasta no estaba pasada el arroz no estaba pasado entonces los niños lo aceptaban mucho mejor que con otros sistemas de gestión entonces nos preocupa mucho la alimentación de nuestros niños y ese aspecto que nosotros apartamos el aspecto dietético-nutricional pues viene determinado porque además queremos que o desde la consejería se quiere que el comedor escolar sea ese espacio educativo de adquisición de educación en hábitos alimentarios saludables algo fundamental el hábito alimentario se adquiere durante la infancia y es lo que perdura en la vida adulta no nos cabe duda que todos ustedes conocen los problemas de salud en nuestro medio la obesidad el sobrepeso la epidemia del siglo XXI el comedor escolar es para la organización mundial de la salud para el ministerio para esta consejería una prioridad y una prioridad como espacio educativo de adquisición de hábitos alimentarios por ello somos muy cuidadosos con las recomendaciones dietético-nutricionales para garantizar precisamente eso una educación alimentaria y nutricional que permita adquirir una correcta elección alimentaria un correcto hábito nutricional con el objetivo de optimizar la salud de nuestros niños creo que bueno es una visión no sé si si luego quieren alguna pregunta estaré encantado creo que tengo que decirles que he tratado de ser breve dentro de lo que es la prevedad en todas las cuestiones que tienen que ver con la educación he tratado de ser conciso les he explicado a ustedes cuál es el problema está relacionado en su magnitud con la magnitud de la propia comunidad de Castilla y León la importancia que tiene el que no hay una incidencia sanitaria eso es lo fundamental lo más importante evidentemente si ha habido un error ha habido una incidencia ha habido una situación perfectamente localizada conocida informada y evidentemente de alguna manera corregida no sólo porque no ha vuelto a ocurrir sino también porque vamos a tomar como les he explicado a ustedes en lo que se puede llamar un plan de mejora de los comedores de Castilla y León yo con esto estoy a su disposición quisiera que ustedes fueran sin ninguna duda pidieran que yo les pudiera explicar o yo o mis colaboradores y llamo colaboradores a los internos pero también vienen a los externos porque evidentemente vienen a colaborar para poder explicar lo que ha ocurrido lo que es y lo que estamos haciendo estoy a su entera disposición perdón no te he oído si entonces le preguntaba que si finalmente entonces no se va a romper ese contrato por ser unión vamos a ver mire esa ley no se ha hecho porque no se ha hecho perdón soy un consejero yo creo que todos los ciudadanos yo creo que todos los ciudadanos tenemos que cumplir la ley punto número segundo lugar cumplir la ley es cumplir los procedimientos yo tengo que cumplir los procedimientos en esos procedimientos están los dos expedientes que ha abierto la consejería de educación con todo su procedimiento y que tiene que haber una catalogación y lo que ha hecho la también consejería de sanidad que ha abierto sus expedientes evidentemente cuando concluyamos el expediente consejero de educación en función de expediente pues tomará la decisión que tenga que ver y que tenga que ver también con cómo se encuentran en este momento los contratos yo creo que esa es una garantía que tienen todas las empresas que trabajan con la administración en el que saben que es muy importante que se cumpla el procedimiento porque eso es lo que les da a todos garantías les da a la propia empresa y a los propios trabajadores que trabajan en las empresas que hay un procedimiento que hay una garantía que se cumple estrictamente la legalidad y que da lugar evidentemente a las penas que dé lugar la falta la negligencia el error que se haya podido cometer por lo tanto el consejero de educación lo que va es a seguir los procedimientos que le manda la ley y evidentemente eso es lo que he hecho y a partir esto lo voy a hacer con la mayor urgencia posible no se trata aquí de hacernos eternos pero lleva su tiempo y cuando lo tenga pues evidentemente resolveré Hablando de urgencia no se puede concretar esa urgencia en un plazo determinado miren yo es que quiero equivocarme lo menos posible como esto la consejería lo que ha puesto en marcha es el procedimiento esto tiene un instructor y esto tiene un tiempo pues yo lo que si le he pedido a todo el sistema administrativo es que lo haga de forma urgente y de forma urgente es pues que lo haga en el menos tiempo posible pero les tengo que dejar que lo hagan eh tienen en cuenta que la empresa tiene un tiempo para hacer sus alegaciones la empresa hoy me parece que hoy ha conocido el informe externo tendrá que decir lo que ella opina piensa supongo que ella como ya me ha ido mandando muchos documentos muchos informes no informes pero si análisis etcétera etcétera pues supongo que todo esto pues se incorporará al expediente y el el instructor pues una vez que conozca recoja los detalles que recoja el informe externo y que recoja las alegaciones de la propia empresa pues elevará un dictamen y el consejero la consejería procederá de acuerdo con la gravedad del dictamen pero yo una vez más tengo que esperar a que las cosas las llevemos en el orden que están determinados y esto no me lo he inventado yo otra cuestión una vez que se conozca el expediente que se conozca el expediente y que se da el expediente está promoviendo pero desde ¿cómo se puede sacar para este expediente si no se pasa la gravedad y con qué nos podemos encontrar? o sea que a la economía se puede encontrar cuál es el escenario en el que podemos encontrar el escenario el escenario viene ya definido en los contratos evidentemente puede ser leve moderado grave o muy grave y en función de lo que determine pues veremos cuál es el procedimiento quizás el secretario nos quiere sí yo creo que el secretario se lo sabe mejor que yo venga bueno buenos días gracias vamos a ver el escenario que nos ponemos a encontrar está perfectamente tasado en el contrato en el pliego de cláusula administrativa y en ningún caso porque no ha habido una alerta un peligro sanitario tal como ha certificado la autoridad competente la consejería de sanidad en ningún caso el escenario será cesición de los contratos en ningún caso están perfectamente tasado cuál una vez que termine la instrucción que como bien dice el consejero se abrió con fecha 22 de octubre y que tiene un plazo mínimo de resolución que marca la ley de un mes y máximo de tres meses hay que dar como marca la ley un trámite de audiencia a la empresa que dura diez días y ya digo que el tiempo mínimo para absorber ese expediente esos sendos expedientes que se han abierto es de un mes y el máximo de tres meses evidentemente lo vamos a hacer en el tiempo mínimo de un mes pero no menos de un mes porque no es posible desde el punto de vista administrativo como digo el cégimen de penalidades aplicable al incumplimiento del contrato está perfectamente tasado en el pliego de cláusula administrativa que está publicado en el boletín oficial de Castilla y León y que forma parte del contrato y la graduación de la graduación puede ser calificada como leve y hay en todo a ese cláusula once del pliego que se considera falta leve puede ser considerado un incumplimiento grave o puede ser y puede ser tasado como un incumplimiento muy grave en el peor en el peor de los casos también están reflejadas las penalidades y para incumplimientos muy graves la la sanción económica nunca de cesión de contrato está tasada en 12.020 euros esas son en qué condiciones nos podemos mover espero que haya respondido con precisión a su pregunta quiere decir que nosotros a partir de ya como hemos hecho el primer día exijamos como estamos exigiendo a la empresa las máximas garantías de funcionamiento en los colegadores que ella está gestionando pero desde luego es evidente que nosotros cumplimos la norma y cumplimos la ley y esas son las garantías ojo que tenemos con todas las empresas que no la materia prima ni de salida del producto finalizado eso es que nadie lo veía que entraba se cocinaba a través de un procedimiento y nadie la comida la materia prima cuando entra y en los tantos cuando se leen durante la auditoría no se ha podido verificar que ese control existiese ni estaba documentado si existía o no existía nosotros no lo hemos podido verificar las cosas que no están escritas en un sistema de calidad no existen entonces no se ha podido verificar que existiese no lo había yo creo que se ha garantizado como garantizamos los menús que vamos a dar hoy que dimos ayer es que las cosas son un incidente que ocurren en un momento determinado y es lo que ha ocurrido en el resto no ha habido problemas y hay una secuencia de normalidad en el conjunto de la alimentación de los niños y las niñas ahora lo que sí sucede es que evidentemente y estoy seguro que la empresa entre sus procedimientos pues ha incluido de forma inmediata pues las cuestiones que hoy tienen ellos en un informe es decir que van a poner más atención van a poner más exigencia van a poner más visualidad van a estar más encima de sus platos para que estas situaciones no ocurran porque yo estoy seguro que la empresa es la primera interesada en dar una muy buena calidad de alimentación por lo tanto que es lo que yo le pedí el primer día a la empresa y es en lo que yo estoy seguro que cualquier empresa normal y empresa buena aunque haya errores aunque haya errores pues inmediatamente pone si me permite usted la expresión toda la carne en el asador para que evidentemente esto no ocurra esa es la garantía que tenemos esa es la garantía que tenemos y por lo tanto pues al día siguiente ese mismo día los menús fueron normales y la comida fue normal evidentemente soy consciente de que hubo pues un momento de alarma entre comillas lo de alarma en el sentido de que efectivamente se alteró pues la normalidad de ese día yo entiendo les tengo que decir a las familias que deben de estar tranquilas y por qué pueden estar tranquilas porque este es un incidente que se produce en un momento concreto con unas determinadas circunstancias y que evidentemente el resto no produce este tipo de alteración lo mismo que estaban el día anterior tranquilas y seguro que un poquito más alterados el día después y ahora también siguen alterados pero evidentemente la normalidad es un elemento que se tiene y se debe de tener y ese es el objetivo que tiene como les he dicho al terminar mi exposición que nosotros tenemos la normalidad para eso evidentemente tendrán que tener confianza y la confianza hay que ganársela y nosotros tenemos que ganarnos esa confianza yo creo que el prestigio el tiempo que lleva lo que hacemos todos los días para en la educación pues eso es lo que nos tiene que dar y tengo que entender que ese incidente pues ha ocurrido y bien que lo siento como consejero y como persona bien que lo siento pero también entiendo que el riesgo cero no existe que estas cuestiones pueden ocurrir que no deben de ocurrir pero pueden ocurrir y que nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que no ocurra tenemos mucho interés mucho interés para que la calidad de los comedores de nuestra comunidad sea muy alta y me duele que se haya estigmatizado por este problema pues como si en Castilla y León todos los días comiéramos mal tuviéramos unos comedores que no voy a calificarles como les han calificado algunas otras personas y evidentemente eso tengo que decir que además de que no lo comparto no estoy de acuerdo no es justo no es equitativo y no tiene que ver ni con el esfuerzo que hacemos por un lado las personas por otro lado los profesionales por otro lado las empresas para que la calidad es algo muy importante que podamos mantener el esfuerzo económico que hace una comunidad como la nuestra que somos ciudadanos que ponemos con nuestros impuestos pagamos para poder tener pues unos comedores de calidad que les hemos tenido y yo creo que les tenemos pero también entiendo que ha habido un incidente que ha cortado esa cadena de confianza y de garantía que tienen los comedores de Castellón por eso nuestra propuesta es trabajar para de alguna manera recuperar esa sensación que se haya podido producir al mismo tiempo que una vez más también pido disculpas a aquellos padres a aquellas madres que en este momento pues no han sufrido si me permiten esta expresión porque además estoy seguro que los padres lo han sufrido esa experiencia no agradable de poder haber encontrado pues unas largas sin peligro de salud que eso es lo fundamental eso es lo fundamental de salud para esos hijos tengo que decir que en muchas cocinas de otra naturaleza con carácter más tradicional se asumen muchos más riesgos que los que se asumen hoy como he explicado muy bien la doctora en esta otra modalidad que es actual que corresponde a la complejidad que tiene el siglo XXI y que evidentemente nos da a una comunidad como Castilla y León unas garantías muy importantes consejero esta semana el procurador de Pueblo de Més tuvo una acusación de que la sede de la empresa de la Unión que estaba acá en Valladolid correspondía a una vivienda donde existía una persona jubilada y por dentro de una dirección falsa asociada por la empresa si la junta como la consejería la junta no ha probado es extremo si es cierto o si no lo es bueno yo tengo que decirle que como usted sabe muy bien a mí me sorprendió cuando el procurador de UPL me enseñó pues unas fotografías que a la verdad no lo entendí yo le he pedido a la empresa que me lo explique la empresa me dice que tampoco entiende que es lo que le quiere decir porque esta es una empresa importante que tiene una empleabilidad muy importante en nuestra comunidad más de mil personas trabajan para ser unión y que por lo tanto no he entendido que es lo que quería decir puedo decirles que esta es una empresa que está haciendo una inversión importante que tiene comprometido a hacer con el grupo Lince una cocina que está ya prácticamente terminada que hay que utilizar y que en un tiempo espero que pronto si las circunstancias se dan con la normalidad pues podrá de alguna manera seguir invirtiendo en nuestra comunidad con respecto a la comida por lo tanto es que yo sinceramente es que me lo enseñaron que es un chalé que yo no lo he entendido cuando le he explicado a la empresa pues tampoco ha sabido decirme muy bien ha dicho nos vamos a enterar que es lo que exactamente nos ha querido decir este procurador y me dices tú que y que hay otra petición pues que seguramente explicaré pediré a la empresa que me diga exactamente todo lo que tiene yo lo que quiero decirles es que es una empresa que que es muy importante es una empresa muy importante que tiene una facturación anual superior a los 400 millones que tiene un equipo de 17.400 profesionales que tiene cerca de 450.000 personas que cada día comen en sus comedores que desarrolla pero yo tampoco quiero aquí defender a la empresa en ese sentido a mí me parece y es lo que les tengo que decir esta es una empresa que cuando ha ganado los concursos pues es seria es potente y ha tenido un incidente y con relación a ese incidente nosotros la vamos a juzgar eso es lo que yo creo que debo decirles a ustedes la escasa semana que ha pasado desde el incidente no sé si han notado una alteración en el número de comensales en algún sitio pues se ha reducido el número de usuarios de los comedores o se ha mantenido estable el director política educativa que está en el día a día podrá explicar exactamente eso nosotros tenemos un control diario a través de la aplicación informática sobre los comensales entonces normalmente solamente una media de 35.000 comensales más entre 3.000 o 5.000 esporádicos y de la última toma de datos con respecto a la semana anterior la variación es de un 0,01 de disminución Gracias Más cosas que quieran ustedes a ver ¿En qué fase el servicio para tratar la comida se enfocaron las manos antes del tratado durante el tratado y ¿Cuál es la señora que no ha habido ningún motivo de estar por parte de la ciudad de la ciudad? Sí tenemos en cuatro de los centros según los informes que nos notificaron inmediatamente la empresa proveedora de servicio en cuatro de los centros se detectó la presencia de la larva en el momento de la sopera al plato es decir cuando las monitoras estaban sirviendo de sopera al plato a través del cazo en ese momento fue detectado visualmente y en los otros dos centros el control visual que antes han mencionado se realizó en las propias cocinas del centro cuando se pasaron de las barquetas regeneradas se pasó al volcado a la sopera ahí se hizo la detección visual ¿La otra pregunta? Ah, sí Bien, de la misma manera los informes que nos royeron los servicios de la empresa hicieron una toma de testimonio de las monitoras y entonces tenemos dos documentos firmados por el director regional de esa reunión en las que se dan garantías de que no se produjo ningún tipo de ingesta de las barquetas de las soperas en las cuales se presenció visualmente que había larva Muchas gracias Es una Sí, claro Es una diligencia es una falta es un error es una incidencia claro que lo es yo nunca he negado que no lo sea por lo tanto por eso tengo la preocupación que tengo por eso estoy explicándoslo a ustedes por eso he puesto en marcha pues una serie de de investigación primero para conocerlo exactamente y de forma objetiva y en segundo también porque por eso entiendo que debo de hacer un plan de mejora para que los comedores de Castilla y León sean mejores y sean más seguros por lo tanto evidentemente hay una diligencia siempre que hay un fallo poder ser grande pequeño significante le podemos dar la categoría que le tengamos que dar aquí le vamos a dar la categoría de un procedimiento perfectamente tasado y que tiene todas las garantías no sólo para la empresa sino también para la administración que eso es muy importante pero evidentemente hay una negligencia no lo he negado nunca no lo he negado nunca Estos son mayores controles que se van a realizar ahora a partir de ahora por parte de estos controles sanitarios se van a contratar a empresas para que lo revisen o se van a recontratar con personal o se van a realizar con personal propio de la administración nacional bien sanidad por favor director perdóname que tenemos si conozco a muchos de los comedores lo van a hacer servicios propios porque lo que ha dicho del plan de mejora es para poder abordar el plan de mejora es mejor conocer en situ y realizar un chequeo de cuáles son las condiciones estructurales de cada uno de los comedores y cocinas que incluyen utensilios personal y procedimientos y se va a hacer de una manera organizada en colaboración con la costaría de educación vamos a chequear los 499 comedores para partir de ahí con esos datos ver cuáles son los lugares donde podemos mejorar si cabe porque yo insisto lo que se ha dicho aquí gran organización y grandes como ha dicho la doctora es impecable la labor que se está haciendo desde el punto de vista de promoción de la salud perdóname consejero que me extiendan esto porque estamos haciendo personas sanas la epidemia de obesidad es algo verdaderamente preocupante nos preocupa mucho a las autoridades sanitarias de todo el país y de acuerdo a lo que fija la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición la política que está siguiendo la consejería de educación en este como bien ha dicho en esta consejería en esta comunidad autónoma y en otras es para tratar de evitar que haya personas enfermas si comemos mal de mayores somos enfermos algunos crónicos y así el sistema es muy difícil de mantener esta es una de las piezas elementales para hacer promoción de la salud y como me han oído otras veces y perdón por pillar un poco de micrófono que no es mi caso queremos hacer personas más sanas y se hace salud fuera de la consejería de sanidad y queremos niños más sanos con hábitos saludables porque habrán menos enfermos y el sistema será sostenible si no digo esto En el ámbito de la universidad incluso en el ámbito externo pues como adquiero estos compromisos los voy a cumplir y veré de qué forma y qué manera puedo desarrollar exactamente lo que hoy les he anunciado a ustedes ¿Dónde está en la consejería la consejería? ¿Dónde está? Hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo he tardado ¿Dónde está? La materia prima a la hora de que se está se comprando con las comunidades autónomas y que se veía por fallar no sé lo que no se vea la materia de la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para los dos ¿Dónde está? De Zaragoza la materia prima la hace una planta perfectamente estructurada magnífica con sistemas de calidad y la compra en Zaragoza y entonces una empresa que está en Málaga compra en Zaragoza a las nuestras las compra en Lisboa en Oporto esto es el mercado interior la pasta viene de Zaragoza cuando hemos dicho de autoridades sanitarias es porque están investigando entonces puede ser allí o aquí han fallado ahí por ver ¿Quieres añadir algo? Más cosas por favor vamos a ver en este incidente que estamos analizando en este incidente digo porque usted pregunta en ningún modo hay casos donde sí procede la resolución decisión de contratos en este incidente que estamos analizando no procede en ningún caso ¿por qué no procede en ningún caso? porque hay para el tipo de incidente que se ha producido y la calificación sanitaria que tiene no procede en ningún caso hay otros casos que sí puede ser sí puede ser pero en este en este caso concreto en este incidente no pues hombre esto lo puede responder la autoridad sanitaria en este caso simplemente es recordar que nadie ha ido al médico siquiera hombre imagino llegando la exageración que se mueren 20 críos en un colegio y comen pues evidentemente estoy haciendo una exageración se cesaría se clausuraría el comedor no director pero eso que lo supone el director evidentemente pero aquí que no ha ido nadie al médico es un incidente no ha habido como cuando hay en una boda una gastroenteritis donde van no ha habido ningún caso pues tendrá que responderlo la autoridad sanitaria no entiendo perdón perdón pero vamos a ver quiero decir yo es que no entiendo la pregunta voy a plantearlo de otra manera si me permite voy a contestarla desde que llevamos desde que empezó el año en Castilla y León ha habido 37 alertas alimentarias 37 alertas alimentarias que tienen que ver con brotes de tosinfecciones alimentarias que preocupación se manifiesta estamos acostumbrados a contar estas cosas de esas 37 el 50% se han producido en los hogares como decimos siempre esto es un dato también incuestionable una se ha producido lo digo por León por si alguien tiene interés en León se ha producido dos de 17 afectados y dos hospitalizados de los cuales eran un grupo de militares y otros en domicilio particular y tenemos eso se dice desde la consejería hay incidentes alimentarios a diario y se transmiten entonces se califica de esa manera el límite está en función de lo que se valore en función de la gravedad del incidente de cómo afectan los peligros a los riesgos peligros innumerables riesgos pocos esto no estamos hablando de una salmonella la recuerdo le recuerdo que hace no sé cuántos meses ha habido un incidente perdón una alerta alimentaria importante en una residencia de ancianos de Miranda de Ebro y no sé y se adoptan las medidas cautelares que se adoptan cuando existe un riesgo inminente para la salud pero esto son cosas que al menos se hace de manera evidente en la consejería de sanidad se adoptan medidas cautelares cuando es necesario hay que fiarse de los profesionales aquí no es necesario adoptar ninguna medida cautelar de hecho ya lo ha dicho el consejero siguen comiendo con menús equilibrados ¿qué problema hay? que no entiendo la pregunta ¿el límite de qué? ¿el límite de qué? ¿qué límite hay aquí? aquí no hay ningún límite aquí hay un incidente sanitario y no hay ningún riesgo previsible para la salud por lo tanto medidas cautelares hemos abierto ninguna ¿expedientes adviertos? todos ya están abiertos los expedientes sancionadores ¿qué ocasiona qué? que ha habido algún fallo parece una cosa increíble pero lo comproban también desde el exterior es que son comprobaciones visuales me permitiría poner otro ejemplo hasta que no hubo el primer incidente de encontrar partículas metálicas en los alimentos nadie ponía en las empresas detectores de metales en las empresas y en los aeropuertos ¿verdad? ahora todas las empresas tienen detectores de metales para que no haya un resto un anillo de un operario se ponen entonces aquí habrá que establecer lo que ha dicho la empresa ya voy a colocar visuales porque cuando se vuelca el saco hay que verlo porque ellos vaciaban directamente la sopera ¿no lo han visto? este es un incidente un incidente que no implica ningún riesgo para la salud tanto medidas cautelares ninguna las justas abrimos el expediente y lo analizamos del mismo modo que se hizo en la cocina no se cerró la cocina se comporta lo cual es el incidente y se adoptan medidas cautelares ¿qué tiene que ver con la materia prima? se retiene ¿qué hay que ver? paramos son medidas cautelares que después derivan o no en expedientes sancionadores porque coincido con esto es un estado de derecho aquí hay que aplicar las normas puede uno y en este caso lo están aplicando de manera impecable porque hay niños implicados muchas gracias una vez más director lo has explicado muy bien más cosas que ustedes quieran saber bueno pues yo sinceramente como dije al principio les agradezco el que ustedes hayan pasado un buen rato en la consejería de educación yo he procurado crealme darles todos los datos explicárselo de la forma mejor y evidentemente me quiero acompañar las personas que por sus conocimientos y también con sus responsabilidades pues dan la categoría de lo que nosotros decimos no es parte interesada del problema sino es parte interesada en la solución del problema esa es la posición de la consejería de educación de la educación de la educación de la educación de la educación Gracias por ver el video.